Bueno y ahora nos vamos con talento centroamericano, el cantante y compositor costarricense mi paisano José Cañas prepara un material con el que bueno desea conquistar no solo su tierra sino también nuevos mercados por ahora promociona su nostálgico tema llueve, vamos a ver esto LLUEVE es un video muy especial porque realmente habla de la esencia de la vida de que hay momentos en la vida en los que llueve muchísimas bendiciones, muchas cosas buenas una buena relación de pareja, una buena familia, un buen trabajo, una buena esposa, un esposo ese tipo de cosas que hacen que la vida tenga ese sabor bien rico es precisamente de lo que habla esta canción LLUEVE es un video que ha contado con la participación super especial del grupo Master Key cortesía de Master Key Music que es un grupo vocal costarricense de los mejores acá en el país y único en sus peces en Centroamérica LLUEVE sobre mi amor ¡Eh! Muy bien, apoyando las nuevas propuestas Oigan, vamos a ver el nuevo...